Hola a todos y a todas. Vamos a trabajar con un proyecto del 9 de julio. En 1816 se firma el Acta de la Independencia de las Provincias Unidas de América del Sur. Es por eso que en una casa en Tucumán se reúnen diferentes representantes de las provincias para llegar a un acuerdo y así firmar la Declaración de la Independencia. Gracias al Congreso de Tucumán pudimos ser un país independiente. ¿Pero qué significa independencia? El siguiente vídeo nos va a ayudar a saberlo. Psst, niña, ¿qué quiere decir la palabra independencia? ¡Yo lo sé! ¡El vídeo que lo sabe todo! Que un país sea independiente quiere decir que quienes lo gobiernan son sus propios ciudadanos y no alguien de afuera. ¿Eso solo? Sí, las naciones independientes no tienen que obedecer a ninguna nación extranjera. Pueden tener su Constitución, que es la ley más importante, dictar todas sus leyes y defender sus derechos. ¡Ah, es como ser libres! ¡Seamos independientes! ¡Que lo demás no importa nada! Firmada el Acta, nos convertimos en un país libre. Y esto significaba que España no podía gobernarnos. Vamos a usar esta palabra para comenzar a trabajar. Es por eso que pueden dibujar o escribir lo primero que se le viene a la mente cuando piensan en ser libres o cuando piensan en la libertad. Para eso vamos a necesitar hojas, tijera y los elementos que tengamos en la cartuchera. Puede ser papel blanco o de color. No hace falta que sea una hoja grande. Si quieren hacerlo en un papel más pequeño, les muestro con una hoja que doblándola dos veces al medio y recortándola obtenemos cuatro papeles pequeños. Toman un papel y dibujen o escriban qué es la libertad para ustedes o qué sentimiento les despierta. Por ejemplo, a mí lo primero que se me vino a la mente cuando pensé en ser libre o en libertad fue la felicidad. Tengan en cuenta que ser libre siempre es hacer lo que uno quiere sin dañar a otros. También se me vino a la mente un día soleado o plantas que van creciendo y van ocupando todo un jardín. Cada uno va a encontrar distintas definiciones, pero traten de evitar las de Wikipedia o las del diccionario. Espero sus trabajos. Les mando un beso grande.